Un día Castorcito estaba muy solito, quería una represa muy firme y construí para una Castorcita que era muy bonita, lo traía muy loquito, con ella quería vivir ¡Traque, traque, traque, tra! Castorcita trabajaba mucho, mucho sin parar ¡Traque, traque, traque, tra! Castorcita trabajaba mucho, mucho sin parar Castorcita en el bosque, un día ella lo vio, trabajando muy bonito en su firme construcción Castorcita enamorado, enséñame a trabajar, duró con el martillo y con los dientes de ruchar ¡Traque, traque, traque, tra! Castorcita trabajaba mucho, mucho sin parar ¡Traque, traque, traque, tra! Castorcita trabajaba mucho, mucho sin parar Castorcita trabajando, de reojo el labio y con una sonrisita, Castorcita conquistó Castorcita enamorado, enséñame a trabajar, duró con el martillo y con los dientes de ruchar ¡Traque, traque, traque, tra! Castorcita trabajaba mucho, mucho sin parar ¡Traque, traque, traque, tra! Castorcita trabajaba mucho, mucho sin parar